¡Suscríbete al canal! 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 la configuración de la de la franco de mcglovin si eres tan amable tan querido tan detallista eduardo ore se la rifó con 10 estrellas y no más quiero decir que la foto de día de piernas estaba el rc espere papi sí sí de la z rg cuando ya saludo acá como apareces wilmar lo invito a la sala no no puedo en el juego aparezco como es duro de explicar pero más bien le voy a pasar mi y con este me agregas will que lo vemos loco imagínate a bueno aquí a bueno las habilidades aquí esta la de la mochilita va a copiar todo es porque no sé si es mochilita y es una manito y los piecitos que no escuchar y acá vamos a ponernos la z rg y entonces ahora sí papi como como la cosa boca de cañón si silenciador ligero wc listo cañón cañón ligero corto mi culata culata combat gk m hacer la z táctico wc agarre trasero adhesivo de empuñadura punteado y ya vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal y falta más tuya mande falta de falta poner como para camuflaje en damasco y listo no más voy a poner un trofe sistema trofe equipado ándale las rachas de puntos pues eso yo no lo toco ok i'm ready are you ready guys guys tap tap guys tap tap guys come on vámonos jose aldama gracias por seguir la página mi jose bienvenido papá no sé por qué no están saliendo las notificaciones de nuevos seguidores qué pedo pero mi jose gracias por seguir la página bienvenido parcerito dios te bendiga brother por ese follow tan bonito y tan importante muchas muchas gracias campeón muchas muchas gracias campeón mande dominación pasajerito que pedo quien anda hablando lo ves malo lo ves malo estamos capturando alfa el enemigo tiene a charlie el enemigo tiene a charlie el enemigo tiene capturado y capturando por qué ha el enemigo el enemigo el enemigo qué rango eres me falta me falta uno para llegar a maestro yo creo que no recuerdo cómo se llama cuando decía el enemigo tenemos el enemigo el enemigo el enemigo Uy, a la bestia, todos son reales Cada que entra McLovin Las partidas se ponen Ah, pero por la espalda me matas, perro ¿Qué se dice, Sergi? Todo bien, parce, ¿y usted qué? ¿Cómo va con esos temas, papi? ¿Ya los coronó o qué? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Man, no mató a nadie con ese Franco ¿Por qué? Si apunta rápido, pero como que le estoy cogiendo la vuelta primero No, ¿quién me dispara? Ah, la bestia Capture los modos Vamos a Puebla ¿A Puebla? ¿Cómo, papi? ¿Están capturando a mí? ¿Están capturando a mí? ¿Vamos a ir a Puebla? ¿Cómo no es In-Ray? ¡Reladio! ¡Castruir a Icon, listo para desplazamiento! Enemio Shock RC está llegando ¡Están capturando a Alpha! ¡Oh, la bestia! Dándole duro Ah, bueno, papi, me alegra mucho Anderson, ¿qué veo? Gracias por esa hermosa reacción al directo, papá Y Lilianita Martínez Quería, Lilianita, gracias por esa hermosa reacción Ándale, Lilianita Qué linda reacción, muchas gracias No, men, no pegó una con este ¿Por qué? ¿Será porque sí me había acostumbrado a la de él? ¿Esto qué? No, men, las cacho, las cacho mucho No sé, siempre es rico No, men, las cacho mucho No, men, las cacho mucho Contact con los enemigos Die ni Vale Para el no Gigi, ¿quién llora? No sé Creo que es de los Amiguitos que tenemos en la partida ¿De Payolin quizás o de Moni? Voy a sentar lo que no puedo decir ¿Me dice a Moni? No sé Oye, ¿cómo es que vamos a ir a Puebla? Por favor Andale, andale ¿Para dónde pago? Qué buena rachita esa Le pegué una pata ¿Pero qué? Májitos ¡Empra de una fusión! Es su amigo Nooo, porque me morí tan pendiente ¿Qué puede ser? Uy, no, McLovin, cómo nos van a matar así Qué pedo No, lo bestia, no Si ganaste eso ¿Crees que ganemos? Nooo, qué mala petería Nooo, qué mala petería Ay no Ay no Hola José Eduardo, cómo vas papá José Eduardo, bienvenido, parcerita La rifle, a ver qué tal A ver qué tal es ahora la rifle ¿Será que aguanta? ¿Será que armamos la rifle malo y tendrá una rifle ¿Papá? ¿Pero será así de rápido? ¿NMJ no? No, en mi foto no tengo No, en mi foto no tengo GG GG muchachos Buena, buena, buena Que mami José Eduardo Muchas gracias por pasar a saludar No olvides de dar esa hermosa reacción, parcerito Y bienvenido Qué bonita insignia de año Qué bonita insignia de año Uy, maestro Maestro, muchachos Ahora sí se viene lo chido José Eduardo, M.H. Legasto, el director Ahora sí se viene lo chido Señorita Luisa Sterlina Muchas gracias por esa hermosa reacción sota Igual a José Eduardo, papá Muchas gracias Veinte reacción sotas que nos llenan de alegría Muchachos, gracias Bendiciones, bendiciones, bendiciones Eh, manquito Que raman, es que manjear Ranjear Bien pendejo yo Ahora se vienen los Rascuiz ¿Qué es un Rascuiz? Oye, ¿qué es un Rascuiz? ¿Cuál beso? No sé Rascuiz Rascuiz Esto suena como a Escuiz Escuiz De qué hablas, Francisco ¿De qué me hablas, viejo? ¿De qué hablas, viejo? ¿Saben a quién veo yo mucho? Al Yona Ese Yona es un loco ¿A qué streamers ven ustedes, chat? Que les guste mucho ver Aparte de al hermoso chachito A ver Así Encuentro 5000 Explosiva Los ¡Los enemigos! ¡Reload! ¡Covidme! ¡Aquí, aca! ¡Voy a caer! ¡Vamos, vamos! ¡Friendly Hunter! ¡Aquí! ¡Está loco ese man! ¡Está loco ese man! Me asegura la bestia ¡Ey, que son unas cagadoras que tiran! ¡Pero ayúdenme a ganarme! ¡Pues ve! ¡Yo voy a montar el chacho pache! ¡Pero me caer! ¡Pero me caer! ¡Pero ayúdenme a ganarme! ¡Ese man es como todo visajoso, ¿cierto? ¡Ay, no, verdad, muchachos! ¡Yo les parezco visajoso! ¡Qué horror! ¡Suscríbete! ¡Uy, qué mentira! ¡Cómo no me lo maté! ¡Oye, vamos perdiendo, ¿cierto? Si son conscientes Visajoso, que es ser visajoso Con razón Nepu y Magloy se quedaron callados Visajoso es alguien mamón Pues yo me quedé callado Porque la verdad No tengo nada que decir Y no sabía que era eso Visajoso es alguien mamón Si, muy mamón Hit up squad Shango down Changing Mag Coverme We're failing this mission Captured Bravo Tagets inside UAV online Ah, hice de R4 un shit, me la tiene pelada ya. Ah, sí, digo, no, no, jejeje, grosero. No, pues sí, 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 tú crees eso, parque, pues. ¿Entiendes? Ah, está bien creer, ¿no? Está mal. Y nos quitaron B otra vez. Verdad, Francisco, verdad, yo soy bizajoso. Mamón, mamalón, mamalón, sí. ¿A qué streamers ve a este Magloy? Que le guste mucho ver. A nadie más que a usted. No lo sé, Adic. KV Recon, voto para oloque. Bien. Acabamos Bravo. KV Online. C. No. Somos cielos afastados. Ay, no, pues, digáme y a quien les gusta ver a ustedes. Yo veo al oso Bueno, al tinguapos en general Realmente, o sea A Brandon, al Jafai, al oso Alana no la veo hace mucho tiempo Porque pues Alana ya no está en la En la azul Y si les estoy sincero, la última vez que me pasé Una stream de Alana Me pareció muy feo lo que estaba haciendo con el Bapper O sea, yo sé que eso es una decisión muy personal Y lo que quieran ustedes decir Pero esa no fue la Alana Que yo conocí, o sea Yo sé que todos cambiamos Y somos seres cambiados Pero no me gustó No me gustó su actitud No sé, algo de su actitud Que no me cala Que más veré yo A la famosa A Lone Últimamente veo mucho a la Tete Últimamente sí veo mucho a la Tete Y... ¿Y yo? De pronto alguien se me pasa Pues es que hay mucha gente para ver siempre Que limpieza hizo papá Uy, parce Que limpieza le metí a ese team Pero, pero nada No hicimos nada Por el punto Baila Vamos a recuperar Pues CELAS We're almost there Keep it up Ya te vi, perro Ya te vi, paps Uy, parce Se me supe Me alcanza Es un derro Vamos a recuperar A We're capturing alpha Keep on them We're winning this one We captured A Friendly air strike incoming Choqué con la pared Uy, ¿cómo nos van a robar Ese árbitro, chachi? Uy, parce, qué rabia Ese árbitro del partido de hoy, men O sea, es que mal ladro no podía hacerme ¡No! Ese man, parce, la verdad, muy ladro me pareció Y usted qué, parce Cómo hizo Pavel o nomás Escuchando que los amigos le contaran lo que estaba pasando Y qué ansia de ver el partido así, sí o no Uy, qué francazo Papi, no le haya olvidado darle like al directo Papi, un likecito, Esteban Ahí, pran, un like al directo y eso Brutal, ganamos, muchachos Ay, cómo que jugando Con 47, a mí se me pone a ahogar con Franco Por Uy, a mí por qué Se me pone a ahogar con Franco ¿Cómo así? Hola, bestia, 4 mil puntos Ya, ya Usted me tenía el tanto Uy, papi No, es que rabia, hermano Ese partido, como Le robaron un penalti al Pereira Porque no lo pitaron Aparte de eso ¿Qué le pasó al Nepo? Ya valió queso Yo creo ¿Quién es R4 anti-cheat? Es Wilmar Eduardo Ah, yo pensé que era Wilmar El que nos estaba matando Nos dio A mí me dijo toda la partida Vámonos Un penalti inventado Uy, men, sí No fue inventado Porque la mano Fue mano Pero primero había sido falta Y casi nos pitan el último Parse ¿Cómo se va ese man A revisar ese penalti al VAR? Casi, casi le parten la pierna Al del Pereira, parse Y se va Y se va A revisarlo al VAR Uy, no, men Tengo el pin en 200 No, es eso tanepo Voy a probar esa configuración José Eduardo Acá lo voy a fijar Y ahorita Me armó una Raite Que a ver qué tal ¿Qué hago yo ahí? ¿Dónde? ¿Dónde, papi? ¿Dónde? No te veo Junior, muchas gracias Por esa reacción al directo, papi La buena a mí, Junior Osvaldo Muchas gracias por reaccionar, parcerich ¡Bendiciones, bendiciones, Junior! ¡Ándale! Papi, pero qué lindo se veía Lobo surmen, ¿cierto? Ups, parse Y tiraron polvo Ya casi escuchó toda la polvo Y todo Anda, perro ¿A dónde, paps? ¿A dónde, paps? ¿Dónde es que salen los malos? Recargue, recargue Charge Recharge Andale Es más rápida Creo que, creo que es más rápida La de LQ cargando Uy, no Este camperote, parce Va parado, ve Papi, se va a ahogar con el Pero es porque va a jugar Esa al... Al... Uy, parce Casi me baja ese... Véalo, véalo, véalo Olo, verga Nico Master Qué buena Ah, no Ah Los podercitos caguen Kompas Pa' donde, paps? Mia, mia, mia tbz Mia, 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 mia ¡Hoola! En este mapa Mia, 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 mia Oh, el que quiera rankearme, Iza No, se salió Neppo Y nos están dando como la rata Neppo, vuelve Que el dolor me mata Parce, ¿por qué no pego ni una, man? ¿Qué pasa? Recargue, pues, recargue, pues Oye, muchachos, tengo la lavadora mala, parce Y no puedo lavar hace como una semana Ya no tengo calcudillos limpios Uy, ¿cómo no se murió? Ya no tengo calcudillos limpios, parce ¿Hay qué? Pues yo dejé una ropa lavando donde mi mamá Pero pues mañana me va a tocar irme sin calcudillos Ah, bueno, mañana voy para el gym O sea que puedo ir con los calcudillos que me puse ahorita Pues porque ahorita apenas me va a ir Así sin calcudillos mejor No, pero uno como salir al gym a entrenar sin calcudillos Papi Se le pegan uno a las piernas Y qué buena el sac No, si de por sí se pega a las piernas Si uno no tiene calcudillo El gym no suda Ay, la bestia, qué buenos franco Yo que he visto que van sin nada abajo Digo, me han dicho ¿En serio has visto eso? Se lo comieron, pati. Se mordieron al sac, al sac Efron. ¿Será que me saca una rachita en algo? Uy, no, ese carrito no me gusta. No lo maté, pero no me va a servir para algo. Ey, ¿qué? ¿Mis balas no valen o qué? Así respira más el amigo. No, no soy de acuerdo, men. Yo siento muy incómodo si voy sin nada, si ando sin nada. Ay, no, ya me maté. No, ya no me maté. No, es que sí respira, pero... Like a McLovin. La McLovin está enfermo, parce. De verdad, está enfermo. Oye, ya soy maestro. Quiero rankear Cammy. Dime que gym es para ir. No, 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 mañana nos ponemos los calzoncillos sucios de ahorita. Puedo dormir sin calzones y mañana ponérmelos. Me suena más ético. La verdad, me suena más ético eso. No ponerme calzones. Que es quien tan fea. Eso está chula. Espéreme, espéreme. No, no, esperemos a Cammy. Ay, 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 ay. Esperemos pues a Cammy que le va a entrar. Ángel Sandoval, le gesto el directo. Hágale Cammy, lo espero pues. Hola, señorita Daniela Pérez. Daniela Pérez, le gesto el directo. Gracias, Daniela. Queridísima Kirby. Todavía le dicen Kirby. O ya no. Hola, mi Dani Hernández. Bienvenida. Gracias por esa reacción. ¿Cómo le terminó ir con el temblor, Dani? Pobrecita. Es que yo creí que me estaba mareando. Ay, men, cómo va a temblar hoy también. Muy random eso, ¿cierto? Que eso va a estar cuéntame hoy con la diste. Cammy, no, vamos a rankear. Papi, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos, Cammy? Hola, señorita famosa. ¿Cómo me le va? Buenas noches. ¿Cómo me le terminó ir con el directo? Cuente famosa cómo le terminó ir en el directazo. Estaba prendido ese chat. Oiga, Cammy se demora dos años prendiendo. Cammy se demora dos años abriendo el juego. ¿Qué dice, manquito? El manquito. Güey, con eso de que no desayuné, pensé que me estaba mareando. Aparte, pero estuvo feo. Hubo muchos daños. A ver si puedo jugar, no puedo tener los niveles. ¿Qué nivel es usted? Ni idea. Solo puedes invitar a jugadores con rango de profesional. Cammy, ¿qué rango es, pues? Gran maestro uno. Profesional dos, oye. No, no me deja. Sí, no sabía que ya estaba en rango de profesional. No deja invitar a Cammy. Efe. Uy, cierto. Maestro cinco. No, 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 no puedo. No puedo invitar a Cammy. Efe por Cammy. Efe por Cammy. Cami, baila. ¿Para qué está tan arriba, papi? Son demasiado bañados, si te creo. Ah, estaba bueno, estaba en el chat. ¡Ey, Dani! Y entonces, pero entonces toda la familia bien y todo bien. No pasó nada, no pasó un peso a mayores. Men, yo oí los videos. Un gimnasio se destruyó y le cayó a personas encima. No sabía que la cuenta de Cammy ya iba en Gran Maestro. O sea, que cuánto temora subiéndose a leyenda. Ya lo hubiera sacado, pero no sabía que estaba allá en Gran Maestro. El estafador salió estafado. ¡Vamos, Uriel! ¿Para dónde, papi? Papi, yo no puedo... ...cachar esas... ...ese momento, yo no puedo... ...yo no puedo cachar esa bala. Pensé que hizo era una persona. No puedo tenciu de parte. Chungo de Monketo. ¡La mano! Vamos a ir concordando! ¡Ah, Mammai! ¡Vamos a ir a Bako! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Sí, señor. Sí, queridísimo. Barbas, ya estamos en Maestro Papi. Fami, lo siento mucho, parce. No puedo jugar contigo, mi rey, pero próximamente... Prontito podré jugar contigo, mi Fami. Te lo prometo. Falta poquito. Ah, la MAC. No, no, eso era una MSMC. Ah, no, sí era una MAC. ¿Cómo no se murió ese perro, ah? Ah, sí, tenía que morir, papi. Siendo francazo. Es que Hitmarker, que mentira, papi. Que mentira. No, Estuardo. Ay, no, qué rabia, quería jugar. Papi, no sé hasta qué nivel tenga que subir para poder jugar contigo. Eh, usted no tiene que subir. Que tiene que subir es este manquito. No. Cuando seamos Maestro, ya lo podemos invitar a... Hola, señorita Fern. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por esa hermosa reacción en el directazo. ¿Por qué no te moriste, perro? No. Llegué más enojada que otra cosa, pero aquí estoy. ¿Qué te pasó, chiquita? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojada? ¿Quién te hizo estinto daño? La mala también, viste, que creyó que se estaba mareando. Cuando, pues, no. No, no era mareo. ¿A dónde, Paps? ¿A dónde, Paps? Ay, Paps. Qué linda kill. Mírelo, el otro. ¡Uy! Sí puedo jugar con usted. No puedo jugar con ellos. ¿Con quiénes? Es solo el manquito el que no puede jugar. Con, con Kami. ¿Qué más, mi Fer? ¿Cómo estás, mi Fer? Gracias por esa hermosa reacción. Gracias, chiquita, por esa hermosa reacción. Gracias, el Barbas, por esa hermosa reacción. ¡Oh, la bestia, McLovin! Mi cena se echó a perder. Y la leche de mi café también estaba dañada. ¡Ay, miren qué tercero! Me gané el podio, por fin. ¿Y qué era tu cena? ¿Y por qué se echó a perder? Hola, Jeremy Girón. ¿Cómo estás, Jeremy? Gracias por esa hermosa reacción al directo, parcerito. Dios te bendiga. Dios te bendiga, bro. O sea que, manquito, solo puedes invitar a jugadores con rango profesional. Ah, no, Kami ya se salió. Y es que, ¿qué rango es manquito, pues? Profesional 2. O sea que él tendría que ser hasta maestro. Mínimo, creo que hasta profesional 5. Ah, bueno. Bueno, vamos a darle unas partidas. Si quiero, me retiro. No, papi, vamos a darle unas partidas con usted y luego vamos a hacer unas partidas con Kami. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a darle. Cansada y con sueño. Y eso, ¿por qué tan cansadita? Quería, Fer. ¿Qué hiciste hoy? Andas lleno, men. Ando lleno. ¿Lleno de qué? De alegría. De emoción. De felicidad. Siempre. Jeremy, gracias por esa reacción. ¿Pero ando lleno de qué? Eso suena como cuando... Ay, lléname. Lléname. Surimi. Porque amaneció con ganas de que nadie se la comiera. ¿Qué es Surimi? Si la refrigeraste en el refrigerante del refrigerador. Yo sigo acá. Que no se vaya. Háganle no a Kami. Ahorita jugamos con usted, papi. Hago en unas partidas con Mankito y ahorita jugamos con Kami. Porque cuando entre Kami nos va a salir gente más pro, ¿cierto? Porque Kami ya está más alto. Uh-huh. Vamos calentando, vamos calentando motores. Para que no se ponga intenso. Como la falle, no puede ser. ¿A dónde, Paps? ¿Cuándo es que sale a buscar y a destruir, pues? ¿A dónde, Paps? Eres un HP. Lléname. Ey, pero Jeremy, ¿cómo así que estoy lleno de qué, papi? No me dije así. Ay, que cago que dos semanas están moridos. ¡Llíame! ¡Llíame! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ese era malo, parce! Yo juré que era bueno, men. Juré que era bueno porque aparecía el azul... El nombre de azulito ahí encima. Pero también hubo el lugar que está por atrás. El refri que ya me dio año sin servir. ¿Cómo así ustedes siguen sin nevera en la casa? ¿Qué? ¡Mmm! que asesinato que me andas mal me avisas acá voy a estar hágale papi yo le aviso liandro debe decir ya no más adonde paps ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te ibas a morir! ¡Qué mentira! ¿Por qué campeana ahí? ¡Paz! ¡No perdimos! ¡No puede ser! ¡Qué rollo, mi chacho! ¡Mi Carlitos! ¡Bienvenido, parce! ¡Qué rollo, mi rey! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Oh, será para ganarla, mi! ¡Esa partida era para ganarla! ¡El Leandro! ¡El pobre Leandro! ¡No dejes esto de nuevo! ¡No dejes esto de nuevo! ¡El Barbas quiere jugar! ¡El Barbas puede jugar con nosotros! ¡Lo mostré a ver! ¿Cómo conseguiste esa skin, chacho? ¡Eh! ¡Papi en la ruleta! ¡Je! ¡Tocó comprarla, mi rey! ¡Está bonita esa skin, cierto! ¡Está bien chula esa skin! ¡Qué me gusta! ¡Tenemos el team mero lleno, papi! ¡Se va a poner intenso! ¡Intenso! ¡Ándale, perro! ¡Buscar y destruir, pues! ¡Humildad! ¡Tocó comprarla! ¡Pues yo no quería la skin realmente de esa ruleta! ¿Con qué era que venía esa ruleta? ¡Yo no quería la skin, pero bueno! ¡Con la mítica! ¿De qué? De la... De la S-Words o algo así. Un nombre raro. Yo no sé por qué le tiré a esa ruleta, la verdad, pero... Me gasté los poquitos de pez que tenía. Pero bueno... Muchachos, ¿ustedes me escuchan ahí? ¡Cami, me escuchas! ¡Cami! Cami no me escucha, ¿cierto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Casi pasa, así pasa. Entre más gente más tarde Carlitos, no me acuerdo No me acuerdo en qué partida fue Pero, ve que en qué tiro fue Pero Pero sí, me gasté los poquitos Eps que tenía, como en el cuarto tiro Como hay mapas Como hay de mapas raros, qué estrés ¿Te parece raro este mapa? De verdad Domination Ese otro nunca lo había visto Pues yo como soy nuevo Todos los mapas son nuevos Menos los tradicionales Pues, nook down ¡Oh, qué mentira! ¿Cómo no le pegaste? ¿Qué es el segundo franjado? ¿O qué? ¡Oye, oye, oye! ¡Ocera pinza en el gasto el directo! ¡Capturing me! ¡Capturing me! ¡Capturing me! ¡Capturing me! ¡Capturing me! ¿Por qué me mataste? ¡Jactosi! ¡No mambo! ¡No mambo! ¡Capturing me! ¡Hola Georgina! ¡Gracias por esas 45 estrellonas! ¡Dios te bendiga! ¡Muchas gracias, Georgina! ¡Gracias, chiquita! ¡Georgina Villeda se la dejó con 45 estrellas! ¡Ya es leyenda o qué? ¡Ojos jajaja! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Georgina Villeda se la dejó con 45 estrellas! ¡Ya es leyenda o qué? ¡Ojos jajaja! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 Creo que ya me ha regresé al internet. ¿Quieres entrar, Nepo? ¿Te preocupaste ahorita? ¡Estamos casi ahí! ¡Puede arriba! ¡Muchas gracias! ¡Ojecismo casi completo! ¡Puede arriba! ¡Puede arriba! ¡Las de las chacas! ¡Estamos capturando C! ¡Estamos capturando C! La estoy mankeando, la estoy mankeando mucho. No, Georgina, gracias por esas hermosas compartidas. Dios te bendiga. Gracias, gracias de verdad por esas hermosas compartidas. No, 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 no. Estabas muy buenas hasta que llegaste. Me puse nervioso. Chris Riley, muchas gracias por esas compartidas, parcerito. Gracias, brother, y por esa reacción al hermoso directo, parcero. Bendiciones, bendiciones, papá, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Georgina, la verdad, iba muy bien, pero yo no sé qué pasó ni cómo sucedió. No, no había nadie ahí. Ya soy maestro, Georgina. Ya soy maestro, la pueden ganar. Vamos a ver. Yo no he hecho nada, la verdad, en esta partida. No, estoy valiendo caja. No, estoy valiendo caja. Abamena Mendes, Alonso, la gesto el director. La verdad no sé qué pasa, muchachos. Yo después de que burlo un rato... Bueno, será porque no conoce el mapa también. En línea. Hunter Killer deploiado. UAV recon ready for deployment. Counter UAV up. They're blind. We're capturing sea. Andale. Que se vengan, que se vengan. Casi... Casi lo gano. Ya soy maestro, mi Fer. Ya soy maestro, la bestia. Se ha luchado, se ha luchado. Uy, miralos, miralos todos acostados ahí. Y, papi, si tienes que plantarlo lindo. Target down. Target opening. Con Phoenix. No puede ser. Cada vez más cerca leyenda. Pues veremos cuando lleguemos a Gran Maestro. Aunque yo siento que no he jugado... Tanto, tanto, tanto. Normal. O sea, he jugado lo que hago en stream. Y pues no trámites mucho tampoco, ¿no? Pero es que estoy rankeando con Magloby, muchachos. Ya va por ese leyenda. ¿Crees? ¿Será que llegamos a leyenda rápido? ¿Ustedes que dicen que cuando llegamos a leyenda? Gracias, mi Pame, por esas reacciones, por esas grabaciones compartidas, mi Pame. Yo siento que me muero cuando tardé a la micrograma. Vas a hacer dar suerte. Besos un poquito. Besos un poquito, Georgina. Gracias, chiquita. Gracias, chiquita. Gracias, chiquita. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias. Ñam, 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 Ñam. Uy, no quede. Es un acoplaje. Es un acoplaje. Es un acoplaje. ¡Oh! ¡La bestia! ¡La bestia! Bueno, voy a ahogar con Kamikami. Mientras pues... Vamos a invitar a los que... No. A McLovin. Es que como... Mankito no puede jugar... No sé si... Entra pues, Kami. Hágale pues. Yo sí me pongo viciosa cuando se reinician rangos. En serio. Y no se ponen muy duras las partidas así. Vamos a ver. Si todos podemos jugar con McLovin... Con... Kami. Si, rankeamos todos. Listo. A Mankito le toca seguirla subiendo. A seguirle dando. Listo. Vamos a ver unas partidas con Kami. Yo creo que sí se va a poder. Espere, Mankito. Es que Mankito. Entiéndeme que... Vamos a jugar a ver con Kami. Si todos pueden jugar así no me toca de pronto expulsar alguno que otro. Para que podamos jugar con Kami. Listo. Por. En la otra temporada la sentí difícil Duré mucho para subir Pero llegué en tres días No supe ni cómo Es que yo he subido rápido Siento que he subido rápido No, no se puede Igual no se puede Creo que no puedo jugar con Cammy Ah, no, si puedo Creo que ya la podemos Ah, no, 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 no se puede Toca No se puede No, no se puede No, no se salga Manuel Manuel McLovin Creo que es por yo No, no es usted No, no es McLovin Ah, no, si es McLovin Vete a la beta Entonces Mandémosla así a ver qué tal Mandémosla así a ver qué tal Team Deathmatch We've taken the lead Ahí donde están los malos Ya me vine otra vez ¿Otra vez? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo así? Uy, no, le pegué Hitmarker al otro men Ya te quiero ver Vos Con lo Con los leyenda Ya te quiero ver con los leyenda ¿Por qué? Son muy perros Si te creo, bro ¿Será que me emperraré? No, no, le pegué Hitmarker al otro men con B&D F 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 Tengo un dolor de cuello, para que se torne un mal. Pero aunque yo siento que ese franco no es para campearla. No me guste ese mapa por eso. Un lobo, esto a mí. A ver, dígame, ¿qué más fue bebé? No, 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 no. No, 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 no. No le digo, par. Par si mis balas no entran en este mapa. Bueno, no, 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 no. A la lucha a Charlie. A la capturando a Bravo. A la lucha a Caminamac. A la lucha a C. Me duele a Jota. A la lucha a C. Vamos a ir a la campilla Vamos a ir a la campilla Necesitamos backup No importa Pega la campilla ¡Suscríbete al canal! 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 No, no no no...أplayar Y la bestia Qué pedo con esos manes No, cómo me van a caer los tres así No mames Los niños, es un juego No, ese campero ya ya parece que me ha pego No, 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 no! No quiero jugar más. No quiero jugar muchachos, la verdad. Ya me estresé ahí. Pero. Vamos a ver, yo creo que sí, man. Vamos a jugar un ratico BR Target down No hice nada en esa partida Ve lo que te mande a Triki tras A ver Es hacker Ese man es hacker No me devolvieron a maestro Maestro dos muchachos F Jugará esa BR Para meterme Ponga el Notify papitas Póngase el Notify para que le notifique Cuál es la diferencia entre Harry Potter y un judío Que es Harry Soy yo salir de la cámara Ojalá la diferencia entre Harry Potter y un judío Que Harry su oído para Que Harry su oído salir de la cámara No la cogí Epi Los ganancias Con estilo y todo papi Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Falta la otra! ¡Falta la otra! Todo el día estuve muy nerviosa No me he calmado como quisiera, pero ahí andamos Porque nerviosa chiquita, por lo del terremoto Bueno, no fue conmigo Bueno, no fue conmigo ¡Estamos capturando Alpha! ¡Online! El enemigo tiene a Charlie ¡Estamos capturando Bravo! ¡Estamos capturando Alpha! ¡Histamos que la ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos capturando C! ¡Suscríbete! ¡Delete! ¡Suscríbete! ¡Falta la otra! ¡A mi me funciona bien! el juego un racho y ya es como que se me empieza a subir el pin yo siento que es como que viene a buscar a los muchachos que es lo que hace el trofi vamos que es lo que hemos hecho ¡Suscríbete al alfa! ¡Capturamos a C! ¡Locamos a Bravo! ¡Capturamos a Charlie! ¡Suscríbete al alfa! ¡Suscríbete al alfa! ¡Suscríbete al alfa! ¡No! ¡No puede ser! O lazo y mancha, no llaman a eso ¡Locamos a B! ¡Capturamos a C! ¡Locamos a A! ¡Capturamos a C! ¡No! 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 Una niña Cae en la hamaca Porque no tiene brazos ¿Quién es la niña? Uy Qué perro, eh Johnny cuenta Me dio que tembló Traía a la niña en brazos Cantándole la mojana Pensé que el movimiento Era por andar jugando con él Al sobrinito Al sobrinito Relly, gracias por compartir Y por darle like al directo, papi Bienvenido, Relly Gracias, gracias, gracias Gracias, mi brother Gracias Ese chiste de la niña No, men En serio Se pasan de lanza Te pasas de lanza, güey Ándale Hace la vuelta mañana a mi padre No le dieron tiempo Aquí hacen reacciones Tiempo de nada De una los pusieron a ver clase Bueno, chiquillos Yo llevo hora y media Ah, voy a dar una más Voy a dar una más Y ya Una más Y me voy A minir Así no tengas sueño Pero hay que descansar Porque mañana Entrenamos muy a las 8 No me hagas esto Dice Francisco No me hagas esto No me hagas esto ¿Qué más, Cami? Ay, bien Cha tu pelé Este chame Si Vamos块 se la ayuda rápida se ha ido rápido how are they doing this? ¡No! ¡No fui en rally! No. No, por detrás. ¡No! 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 Si me mató, muera Vamos que ya lo empoderamos, vamos que ya lo empoderamos Vamos que ya lo empoderamos Vamos que ya lo empoderamos Vamos bien Ya para los demás Ah, ya, ya voy a leer el hechizo Espere, pues ¿Cuál es la liberación entre un ascensor español y un africano? Que el español... Espere Que el español, 6 personas, 450 El africano, 450 personas, 6 Es que... Que perro, güey Los demás están los otros días Están bien... pesados esos chistes Hola, que rico Los demás se vayan Llegamos Llegamos De los enemigos Mejoran Sí, sí, guarde los otros Para los otros días, para que no se los gaste todos Oye, brother, usted se inventa esos chistes Diga la verdad Su mente es así de retorcida, ¿cierto? Su mente es así de retorcida ¿Amén, cierto? Diga la verdad Tingle zone Enemy XS-1 Goliath incoming Enemy XS-1 Goliath is landing Enemy XS-1 Goliath is landing Sniper I'm hurt ¡Una bestia! ¡Ese monstruote! Muchachos, muchachos, concentrados, concentrados Que yo se acabe la partida ¡No, mi... no, 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 ya lo ganamos Tres puntos Tres puntos, no Tres puntos, tres puntos, tres puntos Tres, tres puntos Hombre, porro Tres, tres puntos,kritos ¡Ese enemyятся! ¡Uuui! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Legas me lo mató! ¡Ay, ese Kami en BP! ¡Qué buena! U Мар Najp, para Kami GG, muchachos GG Bueno chiquillos, me voy Me voy, no porque quiera Sino porque sé que tengo que descansar Y voy a darle descanso a mi cuerpecito lindo Listo Muchas win el día de hoy GG Songa para todos Gracias por el apoyo al directo Los quiero mucho Yo me voy a ir a Yo me voy a ir a descansar Voy a ir a venir Mañana nos veremos en un directazo más Así que los quiero mucho Mucho, mucho, mucho Besitos para todos, besos para todos y todas Gracias Bye Yo besando eso y la otra vez había una cucaracha acá metida Me tocaba besar esto porque es lo único que puedo besar en este momento Bye Los quiero Gracias a todos Gracias por el apoyo Martincito, Mario Gracias Reli, gracias Camilo, gracias Amor Gracias Y a todas las personitas que se pasaron Francisco, la buena Cuídense mucho Gracias Gracias Gracias.